Oh, 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 oh Cry message, Manuel, que ya está muerto hoy día Yo no creo que cambie, que ya no es Kim ni tú eres Kanye Que ella no falló pero tú sí, que ella no jugó pero tú sí Y ella quiere beber con sus panas, llega el borracho en la mañana Ella a ti ya no te llama y siempre amanece en mi cama Desde ya voy a pirtiéndote, porque quiero ver la disco reclamándole Y la vieron con fulano besándote, papu llegue la bulla y otro tiene la suya Ella conmigo está ayudándote, dime que carajo tú estás reclamándole Que la vieron con anual y que besándose, los poderes a la bulla y ella a mí no tuya Con el tiempo te confiaste, en verdad tú nunca ni la valoraste Todo era una trampa, tú la tenías sumergida en tu cara Y yo siempre la traté como una reina, la mujer más bella es mi princesa Mi bebecita está rica, contigo ella ni se sentía bonita El alma de ella está dura y la reconciliación está dura Pero una enfermedad y no hay cura Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy a pirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote, papu llegue la bulla y otro tiene la suya Que ella conmigo está ayudándote, dime que carajo tú estás reclamándole Que la vieron con anual y que besándose, los poderes a la bulla y ella a mí no tuya Que la dejaron por una que se ve menos buena, pero así va la vida, así que qué Ella sigue su camino, nadie la enamora y tú tienes la culpa que quisiste No tengo la culpa que otro llame, que otro quiera buscarme Recuerda que uno se enamora con detalles Ahora sola, solita voy en busca de la mía Y alguien más me dice tú eres mía Y no me busques, no me llames, no me llores Si tú no estás ya no existen complicaciones Yo soy real contigo papi no te enojes Va a ser mi hombre, te falto con eso Y ahora tú sé qué pasa Toda hora armando una novela Yo nunca te fallé, pero tú sí Ella no jugó, pero tú sí Desde ella voy a dirte en hotel No te quiero en la disco reclamándome Que me vieron con fulano besándome Los poderes a la bulla y ella a mí no tuya Desde ella voy a dirte en hotel No te quiero en la disco reclamándome Que me vieron con fulano besándome Papi debe de la bulla y otro tiene la suya Y yo reclamé usted Desde ella voy a dirte en hotel No te quiero en la disco reclamándome Que me vieron con fulano besándome Bebecita, bebe, bebecita Vamos a ver Me ha matado a muerte baby Me ha matado a muerte baby Me ha matado a muerte baby Marayme 6, brrr Karol G, Karol G Tonto cablo de té Marayme 6, brrr Karol G, Karol G